Conoce y toma mi amor por los siglos de los siglos de la mañana. Oración de la Mañana, Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Jesús de María, Cordero Santo, pues miro vuestra sangre, mirad mi llanto. ¿Cómo estáis de esta suerte? Decid, Cordero Casto, pues naciendo tan limpio, de sangre estáis manchado. La piel divina os quitan, las acrílegas manos. No digo de los hombres, pues fueron mis pecados. Bien sé, Pastor divino, que estáis subido en lo alto, para llamar con silbos, tan perdido ganado. Ya os oigo, Pastor mío, ya voy a vuestro pasto, pues como vos os dais, ningún pastor se ha dado. Hay de los que se visten, de sedas y brocados, estando vos desnudo, sólo de sangre armado. Hay de aquellos que manchan, con violencia sus manos, los que llenan su boca, con injurias y agravios. Nadie tendrá disculpa, diciendo que cerrado, halló jamás el cielo, si el cielo va buscando. Pues vos con tantas puertas, en pies, mano y costado, estáis de puro abierto, casi descuartizado. Hay si los clavos vuestros, llegaran a mí tanto, que clavaran al vuestro, mi corazón ingrato. Hay si vuestra corona, al menos por un rato, pasara a mi cabeza, y os diera algún descanso. Amén. Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y malvado. Del Salmo 42 Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Te encargaste de defender mi causa, y de salvar mi vida, Señor, Dios mío. Del libro de Isaías 38 Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres, entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te encargaste de defender mi causa, y de salvar mi vida, Señor, Dios mío. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Del Salmo 64 Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion, y a Ti se te cumplen los votos, porque Tú escuchas las súplicas. A Ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero Tú los perdonas. Dichoso el que Tú eliges, y acercas, para que viva en Tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de Tu casa, de los dones sagrados de Tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios, Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra, y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con Tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas, y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe, se sobrecogen ante Tus signos, y las puertas de la aurora, y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses. Que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Del libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Derramaré sobre la dinastía de David, y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto como llanto por el Hijo único, y llorarán como se llora el Primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Todos nos has comprado, Señor, con tu sangre. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Todos con tu sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos nos has comprado, Señor, con tu sangre. Gloríficame, Padre, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre, habrán, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloríficame, Padre, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquemosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén, para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo, gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. todos, Señor, ten piedad de nosotros. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbra a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.